Música 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 Esto es un encuentro que lo organiza la Asociación de Mujeres Las Lunas que solemos hacer otros encuentros más grandes de más mujeres pero con el COVID-19 no se puede hacer cosas y hemos hecho este pequeñito que tan solo somos 10 mujeres las que nos estamos reuniendo en este curso de cocina a ver si aprendemos algunos truquitos porque ya quizás con la edad que tenemos sabemos Buenas tardes a todos En primer lugar quiero dar las gracias a Doñana Comunicación que como siempre acuda a nuestra llamada Bueno pues hoy es un día especial Aquí estamos en esta nueva normalidad y como siempre desde el Centro de Información a la Mujer queremos agradecer muy especialmente a la Asociación de Mujeres Las Lunas por su colaboración siempre y por su entrega cada vez que nosotros las requerimos Como todos sabéis ellas siempre cuando acaba el curso suelen hacer alguna actividad para cerrar lo que viene siendo el año en el que ellas participan con diferentes actividades Entonces bueno, siempre solemos hacer unas fiestas irnos a un chiringuito, pasar un día de playas todas juntas Pero bueno, estaba claro que este año había que hacer una actividad sobre todo que nos permitiera realizarla con todas las medidas de seguridad Y entonces bueno, aquí estamos hoy de la mano de Eugenio que nos ha hecho pasar una tarde divertidísima en la que todas hemos disfrutado y sobre todo hemos aprendido Pero bueno, lo más importante era tener un acercamiento y una tarde de convivencia en la que bueno, a pesar de todos estos meses tan difíciles que hemos pasado pues aquí estamos con ganas, con alegría de seguir adelante y vuelvo a decir lo mismo agradezco enormemente siempre la capacidad de entrega que tienen todas ellas y bueno, y las ganas que tienen por participar de todas las actividades Desde el Centro de Información a la Mujer deciros que estamos en María Zambrano que seguimos aquí que para todas aquellas mujeres que nos necesiten estamos allí permanentemente no hemos dejado de estar durante todo el estado de alarma y bueno, y agradecer sobre todo a todas estas mujeres que hoy están aquí disfrutando y muchísimas gracias a todos Buenas tardes Buenas, yo soy Eugenio Díaz y soy el cocinero en este caso del taller que estamos haciendo con la Asociación de Mujeres Las Dunas Pues bien, es una iniciativa en la que principalmente proponemos sobre todo una alimentación saludable Partimos de recetas que son tradicionales como puede ser el salmorejo o unos huevos rellenos y le vamos dando una especie de vuelta de tuerca para hacerla un poquito más saludable La idea sobre todo es pues hacer ver que cualquier alimento cualquier receta de modo tradicional puede tener su aspecto más saludable y así a fin de cuentas hoy día prima mucho sobre todo la cocina en la que la salud y el bienestar prima sobre todo Después también es verdad desde mi punto de vista esta iniciativa viene muy bien no solo para este grupo tan maravilloso de mujeres que tengo aquí detrás mía sino además que a mí me sirve para aprender porque a fin de cuentas yo soy un cocinilla al lado aquí de las grandes mujeres y sobre todo que pasemos un rato agradable que la cocina siempre nos gusta a todos o a casi todos y si es con una buena compañía y con buena receta pues más que mejor así que ¿qué digo más? yo no sé qué digo más ¿durante cuántos días va a estar? no, es hoy nada más ¿hoy nada más? vale, mira, espete bueno, la iniciativa en un principio es un poco el proyecto piloto para ver cómo sale está en el día de hoy pero siempre con vistas a que esto pueda alargarse o repetirse sucesivamente en el tiempo siempre dentro de la iniciativa saludable y con este grupo de personas que tienen mucho que aportar sobre todo no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no sí, porque estoy explicando las cosas pero venga Gracias por ver el video.